No, no te preocupes amor Que yo aquí estoy pa' los dos Siempre amándonos No, no te preocupes amor Que yo aquí estoy pa' los dos Siempre fui pa' ti Bebé, tú sabes bien Siempre fui un hombre fiel Estaba a tus pies Y no, no puedo parar de pensarte amor Nunca pienso yo dejarte No, nunca me pidas perdón Perdón, porque yo sé que puedo ser mejor El hombre perfecto que has soñado Que has querido No, no te preocupes amor Todo va a estar mejor ¿Quieres el mundo? Te lo doy No, no te preocupes amor Que yo aquí estoy pa' los dos Siempre fui pa' ti Bebé, tú sabes bien Siempre fui un hombre fiel Estaba a tus pies Y no, no puedo parar de pensarte amor Nunca pienso yo dejarte No, nunca me pidas perdón Perdón, porque yo sé que puedo ser mejor El hombre perfecto que has soñado Que has querido No, nunca me pidas perdón 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 Gracias por ver el video.